El gerente general de la asociación Bonao habló del sorteo de hoy de una casa para uno de sus ahorrantes. También se refirió al crecimiento que ha tenido en comparación con el año pasado. Dice que su banco cuenta con 80 mil ahorrantes e invita a la población a darse cita en la gran rifa final. El día en que una familia, un cliente nuestro, puede hacer realidad su sueño de tener una vivienda propia. Es una vivienda estilo Nicole en Residencial Amapola, la que vamos a sortear esta tarde en la oficina del centro de la ciudad, en la calle 16 de agosto, esquina Sánchez. Nosotros esperamos que todos aquellos clientes nuestros que nos han apoyado durante todo el año 2010 con sus depósitos, incrementando sus cuentas de ahorro, tengan la misma oportunidad y el mismo chance de resultar beneficiados con esta vivienda, que de seguro va a servir para hacer realidad el más caro anhelo y sueño de una familia, que es tener un techo propio, una vivienda digna para que su familia se desarrolle y crezca en ella. Es la primera vez que la Asociación Bonao rifa una vivienda. Antes habíamos rifado automóviles, motores y en sedes del hogar, pero es la primera vez que hacemos honor a nuestra filosofía de facilitar el techo a la vivienda y a la familia dominicana. ¿Qué hora estaría a hacer el sorteo hoy? Seis de la tarde. Esperamos que todos ustedes, que la prensa, que los periodistas, que nuestros clientes se hagan presentes en nuestra oficina principal de la 16 de agosto, esquina Sánchez, para que participen con nosotros en esta fiesta, porque es una verdadera fiesta, el sorteo de una vivienda para un ganador por habernos apoyado durante el año 2010. Es lo que estábamos dejando reservado como un premio especial en nuestro 40 aniversario. Van a participar donde tenemos sucursales, aparte de Bonao, Villa Altagracia, Maimón, Piedra Blanca y Pedro Branco. ¿Cuántos clientes tiene hoy mismo esta sucursal que ha crecido? ¿Cuál es el crecimiento que tiene? Bueno, la asociación Bonao hoy cuenta con alrededor de unos 80 mil clientes activos y clientes potenciales, todos los habitantes de la región que deseamos que nos acompañen en este hermosísimo proyecto de desarrollo, de fortalecimiento y de crecimiento, porque esta es la entidad financiera auténticamente de Bonao. Hemos tenido un crecimiento superior al 22% en los activos, hemos tenido un crecimiento en la cartera de crédito superior al 30% y en captaciones de ahorro por encima del 22% y mucho ha contribuido precisamente el sorteo del Raya y Gana, porque nos han apoyado y hemos superado grandemente las expectativas que tenían con este sorteo. ¿Algún otro aporte a esta institución benéfica en el recuerdo de alguna publicación? Sí, seguro que sí. Nosotros apoyamos la educación, nosotros apoyamos logíticamente a todas las entidades que se dedican a impartir docencia y a apoyar a nuestra juventud para su formación y su educación, pero también apoyamos con las contribuciones anuales a las instituciones que sin fines de lucro apoyan a nuestra colectividad y no solamente en Bonao, en cada una de las partes donde estamos, en Villa, en Altagracia, en Maimón, en Piedra Blanca, en Pedro Gran, estamos apoyando lo que es patronatos de bomberos, defensa civil, cruz roja, asociaciones de amas de casa, es decir, que estamos apoyando a todo aquel que quiere contribuir a desarrollar su comunidad y a apoyar el bienestar de la familia de la región. Nosotros hacemos un llamado fehaciente para que esta tarde estén con nosotros en el sorteo final y puedan ustedes apreciar a la persona que va a resultar agraciada y beneficiada. Simplemente esperamos que todos tengan las mismas oportunidades y que puedan ganar y que Dios bendiga a esa persona que va a resultar agraciada y que se integren con nosotros, que cada día vamos a estar ofertando no solamente premios, sorteos y apoyo a la familia dominicana y a la familia de la región en especial, sino que vamos a ayudarlo a crecer. Por eso ustedes están viendo productos nuevos para que nuestro comercio, para que nuestros pequeños empresarios, nuestros microemprendedores tengan un apoyo financiero y puedan desarrollarse grandemente en la región. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias por ver el video.